La zona convectiva más fuerte, repito, la zona donde la nubosidad se ve más prominente, donde estamos teniendo la lluvia más fuerte, la tormenta eléctrica, los vientos más fuertes, etc., sí ha tendido a desplazarse ligeramente más al sur. O sea, es muy probable que una vez que se haga el reanálisis de este sistema, el famoso landfall o donde toca tierra, muy probablemente va a ser la costa caribe norte de Costa Rica. Eso es casi un hecho. Esto va a traer consigo, como ya lo mencioné, condiciones muy adversas para esa zona del país y que van a ir progresivamente las diversas zonas al norte del territorio nacional percibiendo este comportamiento. Es decir, vamos a ir poco a poco, conforme el sistema se va desplazando de este a oeste, percibiendo el viento fuerte, la lluvia fuerte, la tormenta eléctrica muy probablemente, inclusive el viento. Gracias. 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 Gracias.